Shalom mis amados hermanos y bienvenidos a un nuevo Sefer de la Torah. El día de hoy estamos empezando Sefer Bamizbar o el libro de números como se le conoce. Y bueno, le he puesto ese número porque comienza con un conteo, con un censo y en fin. Así que vamos a ver, esta clase es muy interesante y bueno, vamos a compartir la pantalla para ir de frente al estudio y ver lo que voy a compartir el día de hoy con ustedes. Entonces, vamos a ponerlo en toda la pantalla. Acá hay una palabra que les va a sonar mucho a las personas, a las personas que verdaderamente pues se entienden un poco de lo que es el judaísmo y en fin, todo eso, ¿no? Vamos a bajar esto, que se vaya, listo, ok. Ok, entonces tenemos Parashat Bamizbar, aunque en realidad se conoce como Bamizbar, pero en el hebreo cuando empieza, dice en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su éxodo de la tierra de Egipto, estando en el desierto, ok. Esto es muy interesante porque en el desierto es lo que sale el nombre de este Sefer. Pero en el desierto sería Bamizbar, como se le conoce, pero en el día, ustedes van a, al hebreo, ustedes van a ver que dice Bemidbar, que es en desierto, nada más. Así que, bueno, vamos a esta clase, yo le he llamado la importancia del orden, orden, orden. Así que vamos a ver de qué se trata todo esto. Bueno, Sefer Bamizbar, o Bemidbar, empieza con un censo ordenado por el Eterno. Siempre nos llama la atención porque supuestamente pensamos que los censos son prohibidos. Pero creo que todos nosotros que leemos las Escrituras nos damos cuenta de que a veces es prohibido hacer un censo, mientras que otras veces no. No, ¿cuál es la razón de un censo y qué hay tras ello? ¿Es el recuento y la contabilidad un tema tan central como para merecer el nombre de todo en un libro de la Torah? ¿Por qué? Porque en realidad en el español le han puesto, pues, números. Y números es un conteo, digamos, una cosa así. Entonces, por eso es que los rabinos hacen este comentario. Así que vamos a leer, entonces, del verso del 1 al 4. Entonces, nos quedamos. Decía, estando en el desierto, en el primer verso de Sinai, habló Hashem a Moisés en la tienda de reunión, diciendo, Levantad censo de toda la asamblea de los hijos de Israel, por sus familias, por sus casas paternas, contando los nombres de todos los varones, cabeza por cabeza, de 20 años arriba, todo el que pueda entrar al ejército de Israel. Tú y Aarón, dicen los aristares, por sus ejércitos. Y un varón de cada tribu, cada uno, cabeza de su respectiva casa paterna, estará con vosotros. ¿Ok? Así que vemos claramente que hay, este es un, este, como decir, un censo militar, ¿ok? Para saber realmente cuánto el ejército, pues, era el ejército de Israel, porque sabemos que va a venir la conquista de la tierra, supuestamente. Y, este, ¿cómo se llama? Bueno, sabemos que se quedan 40 años, pero para preparar a Israel, o qué sé yo, no sabemos en realidad cuál es la razón, pero bueno, ahí está. Ok. La midá. La midá es una palabra que significa cualidad. Una cualidad, o este, que tiene una persona o algo. Entonces, como vimos, eh, verdaderamente en el título yo les puse, este, la importancia del orden. Esta palabra para orden es la palabra ceder, que como dije yo, muchos de ustedes conocen esta palabra porque nosotros celebramos, cuando celebramos Pesach, a esa cena se llama el ceder de Pesach. ¿Por qué? Porque todo tiene un orden. Hay un, hay un jagada, un libro que es un recuento de la historia, que se lee, y todo tiene un orden, un orden, ¿ok? Primero la primera copa, después la segunda, en fin. Todo tiene un orden. Entonces, este, casualmente, esta, esta cualidad, digamos, de ceder, de orden, está impregnada en toda la parasha. Tras la realización del censo, la Torah describe la formación de los israelitas en campamentos y formaciones de marcha. Es ahí cuando los ponen las tribus, cómo se van a ordenar, quién sale primero, o sea, todo es un orden, orden, orden. A continuación, se hace un nuevo recuento y se organizan los deberes levíticos que deben llevarse a cabo en el tabernáculo. Este viene del capítulo de, de, número dos, donde está a disposiciones para acampar y partir, ¿ok? La Torah es la instrucción de Elohim a la humanidad para vivir una vida espiritualmente elevada. Y el ceder, ¿ok? Este orden se destaca claramente como un valor espiritual fundamental. Bueno, acuérdense que siempre en estas enseñanzas que sabemos que vengo diciendo yo, que el Eterno nos enseña las cosas espirituales a través de la física. Así que vamos a tratar de ver eso. Entonces, ¿por qué? Porque los rabinos entienden que sin orden todas las cualidades exaltadas de una persona se desperdiciarán y la persona quedará vacía. Así que estamos pasando ya de campamentos del orden ya a cada individuo, a cada individuo. Entonces, los rabinos están diciendo que en realidad aquí hay algo espiritual del orden que pueda tener una persona. La importancia que tiene esta persona es verdaderamente en ser ordenada, que es una cualidad, ¿ok? Así que vamos a ver realmente qué es lo que quiere decir el Havajami. Ok, acá vamos a leer un pasaje que está en Job. Está alignando el ojo. Ok, Job 10.22. Vamos a ir a Job, así se lee en el hebreo, Job 10.22. Vamos a ir al capítulo 10 de Job. Y vamos a leer el pasaje 22, donde dice, dice, tierra de oscuridad lóbrega, lugar de sombra de muerte, sin orden alguno, cuya luz es como las mismas tinieblas. Ok, acá quiero que vean ese. Eres, Ereps, Ereps es tierra. Efatá, Efatá. Quemó Ofer. ¿Qué cosa es lo que es? Es una tierra de esta. Acá la han puesto, ¿cómo se llama? Vamos a decir, tenebrosa, pero es una palabra que en realidad tiene que ver con, a ver, déjenme ver con oscuridad, con, sí, bueno, pues, como lo han puesto aquí, acá dice, ocurría el lóbrega, pero en realidad, tenebrosa, eso le han añadido, ¿ok? Entonces, dice, dice, quemó Ofer, dice, salmavet, y acá esta palabra, Ofer, salmavet, es como sombra de muerte, oscuridad de muerte. La palabra salmavet es como, es este, ¿cómo se llama? Una sombra, ok, sombra y, este, como, la palabra sel es sombra y mavet es como sombra de muerte, es como una sola palabra, ¿ok? O sea, tiene como una oscuridad de sombra de muerte, ¿ok? Dice, veló sedarín, veló, y no hay que orden. Dice, vatofa quemó Ofer, nuevamente esa palabra, Ofer, y esta palabra, vatofa, es una palabra que en realidad es, este, o sea, como una palabra para brillo, ¿ok? Este, es una palabra, o sea, es un, o sea, supuestamente un brillo, pero que no tiene, un brillo, pero con la oscuridad, o sea, esto es raro, porque cómo va a haber brillo si está en oscuridad, ¿ok? Pero bueno, vamos a reducir este pasaje, porque hay que leer en contexto todo lo que está hablando Job aquí, y bueno, lo que estamos viendo es que verdaderamente acá, esto es un lugar oscuro, un lugar tenebre, un lugar que tiene sombra de muerte, porque no tiene orden. Así que ya estamos viendo claramente que acá el mensaje es, ¿ok? ¿Sin orden o sombra de muerte? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sin orden es sombra de muerte? Sabemos que, de todas maneras, definitivamente todos vamos a morir, ¿ok? Todos tendríamos una sombra de muerte, porque, obviamente, todos nos vamos a morir, pero, bueno, vamos a continuar, dice así. La mirada de Ceder, o sea, la cualidad de Ceder, no soy considerada simplemente un asunto externo, sino un aspecto vital de nuestra personalidad y un espejo de nuestro yo más íntimo. Si algo está desordenado en nuestra vida externa, es una señal que algo va mal en nuestro mundo interior. Si las cosas están desordenadas, nuestra mente también estará confusa. Para los rabinos, el orden externo nos lleva a pensar con claridad y a actuar con moderación. Bueno, ok, vamos a verlo, como les estoy tratando yo, trayendo estas clases, tratando de aplicar a nosotros, a nuestra vida espiritual, a la vida cotidiana, vamos a decirlo así. Entonces, ¿qué nos está enseñando esta cualidad de orden? Que está diciendo que como se te ve afuera, es como eres adentro. O sea, y vamos a decir, por ejemplo, como adentro está tu casa. Si tú tienes el costumbre de tener todo eso ordenado, tu cuarto, ropa tirada por aquí, por aquí, por allá, ¿qué quiere decir? Que teniendo todo este desorden, es que acá hay un desorden. Acá hay un desorden, ¿ok? Porque todo es el reflejo de lo que está acá adentro. Todo lo que nosotros hacemos en nuestra casa, en nuestra vida cotidiana, en nuestro trabajo, todo, 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 es un reflejo de lo que hay adentro de nosotros. Así que, como verán aquí, eso es lo que ellos dicen. El orden externo nos lleva a pensar con claridad. O sea, piensa con claridad cuando te miras en el espejo. Por eso les puse acá a esta mujer tan linda, qué bonita, en el espejo, viéndose toda arregladita, bien peinadita, ordenadita. Entonces, quiere decir que al verte así, vas a poder tener claridad y actuar con moderación. ¿Ok? Así que seguimos ahora. Dice así. En Israel es muy común escuchar cuando preguntas cómo está alguien y se encuentra bien. La respuesta suele ser, Jacob Biseder, todo está en orden. Como verán aquí, en esta imagen que les puse acá, esto es un desorden. Ok. El idioma hebreo aprecia la centralidad del orden para una vida bien vivida. Sin embargo, el nivel de organización requerido en el mundo moderno de hoy parece ser siempre esquivo. ¿Ok? Parece que esto no le dan importancia. ¿Ok? Necesitamos la mirada del orden en nuestras vidas porque permite que todas las habilidades de uno se expresen adecuadamente. El ser no es simplemente una salvaguarda práctica. Es un elemento central de nuestra vida espiritual. ¿Están viendo esto? El orden, ¿qué cosa es un elemento central de nuestra vida espiritual? Ahí están aprendiendo hoy día, van a aprender algo. Así que si son un poco desordenaditos ya, van a tener que meditar en por qué, porque son así. Vamos a leer, con los escenarios en dos, vamos a leer el verso cuatro al siete. Dice así. Digo esto para que nadie os engañe con sofismas. Pues aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante, en el espíritu estoy con vosotros, regocijándome y viendo vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en el Mesías. Por lo tanto, de la manera que recibiste al Señor Yeshua, el Mashiach, vivido en él, arraigados y solidificados en él y consolidados en la fe, como fuiste enseñados, regocijándome y viendo vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en el Mesías. Así que aquí ya nos estamos llevando acá a esta parte espiritual. Si nosotros estamos en Mashiach, si nosotros estamos en Mashiach, quiere decir que tiene que haber un orden en nuestra vida. Un orden. Tenemos que tener nuestros pensamientos ordenados, firmes en Mashiach. ¿Quién es él? ¿Qué debemos hacer? O sea, eso todo es un orden. Vamos ahora a Tito, vamos a leer Tito. Tito también parece que tiene esta palabra orden, porque eso es un pasaje que escogí. A ver, ¿dónde está Tito? Para pasar a Timoteo. Ay, ay, ay. Venga, a ver, eso pasa. La Biblia, tengo mi pobre Biblia, viejita, viejita, pero no me quiero deshacer de ella, porque ahí tengo todas mis escrituras y todos mis colores y qué sé yo. A mí se me perdió Tito, no sé dónde está Tito. Ok, espérense, vamos a pasar a Como, Hebreos. Pensé que estaba Filemón. Tito, antes de Filemón. 1.5, dice así. Por esta razón te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que faltaba y designaras ancianos en cada ciudad como te ordené. Ok, ahora sí vamos a cambiar. Vamos a cambiar aquí, hacer clic y vamos a cambiar la cara de la otra moneda. Ok, estamos viendo que aquí está realmente Rav Shaul, diciéndole a Tito, supuestamente, porque para él es esta carta, le está diciendo, por esta razón te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que faltaba y designaras ancianos en cada ciudad como te ordené. Ok, entonces estamos hablando acá de un orden de qué? De liderazgo. Orden de liderazgo. Casualmente, de eso se trata el Sefer Baminbar, cuando empieza con este censo. Cada varón, cabeza, de cada atributo, eso. Entonces quiere decir, amados hermanos, que en la vida espiritual, es decir, en las quejilot, en las asambleas, ok, tiene que haber también, ¿qué? Orden. Ahí donde más debe haber un orden. ¿Por qué? Porque si no reflejaría, o sea, la mente, la espiritualidad de esa asamblea. Entonces, por eso que siempre, amados hermanos, tiene que haber un líder. Una persona que es la que enseña, otra persona que puede ser la que hace la alabanza. Hay diferentes tipos de liderazgo, porque hay diferentes llamados, ok? Hay parejas que pueden ser, digamos, consejeros matrimoniales. En fin, todo un orden, porque como se trata de la gente, de las ovejas, de pastorear a la gente, a la asamblea, tiene que haber un orden para ellos. Si ven toda una desorganización, entonces, ¿qué cosa, qué estamos transmitiendo? Y sobre todo cuando se trata de la fe en que queremos. Tiene que haber ese orden, orden. El orden, ¿cuándo estamos? ¿Cuándo es una asamblea ordenada? ¿Cuándo? Cuando no está cada uno tratando de inventar cosas, cuando no está cada uno tratando de explicar el verso, lo que ellos creen. Porque, honestamente, amados hermanos, eso es lo que llaman tanto, ay, la palabra rabino, palabra de hombres. Y no saben que realmente lo que ellos están diciendo, eso es lo que es, ¿cómo se llama? Palabra de ellos, de hombre. ¿Y qué está causando? Hace un desorden. Por eso que el día de hoy, en este tiempo que estamos viviendo, hay este caos y este desorden. Uno cree una cosa, otro cree otra cosa, que si machías, si esto, si no sé cuánto, que si las fiestas, si el domingo, si la resurrección. Es decir, cada uno está como el libro de jueces, que el libro de jueces Shoptim nos enseña lo peor de las cosas, que cada uno hacía lo recto, lo que le parecía recto ante sus ojos. Y ese es el problema, porque no tenemos el orden, no nos sometemos a ese orden, que hay una cabeza sobre nosotros, la cabeza sobre nosotros es el pueblo judío, al que le debemos, gracias a ellos, todo eso lo que tenemos el día de hoy. Porque ellos fueron los que mantuvieron la Torah por miles de años. Muchos de ellos murieron, ¿ok? ¿Por qué? Por guardar su peso en Muná. Y que a ellos les debemos saber cómo guardar un Shabbat, cómo guardar un Pesach, cómo hacer todos los mohadín, todo el tiempo señalado del Eterno. Y eso es el orden que debemos tener. Los que ellos nos han dejado seguirlo, capta lo bueno, ¿ok? Y la mayoría, me da risa, porque los mismos que critican que son antisemitas, celebran el Pesach, hacen el CEDER, hacen el... ¿Y qué? ¿Y eso está en la Escritura? No. Ahí está, hermanos hermanos. Así que, como verán, esto es algo muy importante. Pero, como siempre, también está la otra cara de la moneda. La excesiva obsesión por el orden no es saludable. Conocemos a personas que necesitan que las cosas estén tan precisamente ordenadas en su entorno que el más mínimo desorden que inevitablemente se cuela en cada vida les produce una gran angustia. La forma en que actuamos con el CED determina si es una virtud. Acá está, ¿qué? OCD. Obsessive Compulsive Disorder. ¿Qué es? Una compulsión desordenada, obsesiva. Es tener todo... Bueno, yo tengo que confesar. Yo confieso. Entonces, es que yo soy media OCD. ¿Ok? ¿Por qué? Porque sí soy maniática. Yo me considero maniática. Tengo una forma en que, por ejemplo, mi cocina, como colgo las cucharas, hay un orden para mí. El tenedor, esta cuchara, chica, la otra cuchara, el cucharón. En fin. Y cuando me lo desordenan, ¡Ay! Yo tengo que ordenar todo. Y si voy a tomar desayuno, tengo que haber guardado todos los platos. En fin. Yo soy media maniática. ¿Ok? Así. Yo les confieso que sí tengo. Pero así me gusta. Me gusta por eso tener este... Y no creo que mi casa es súper ordenada y nada, pero sí trato de mantener este... ¿Cómo se llama? Mi dormitorio, mi sala, qué sé yo. Ahora cuando me ves, imagínense, es una juguetería. Entonces, tratando de enseñarles a ellos el orden, saben que ellos tienen que ordenar, guardar los carritos aquí y eso. Y en verdad, desde ahí se les enseña a los niños a ser ordenados. ¿Por qué? Esto es una cosa que, en verdad, ayuda a nuestra vida espiritual, a nuestra vida, a nuestra mente. ¿Ok? Aprender a ser ordenados, a tener un cierto orden, nos va a ayudar. Es una virtud que nos va a ayudar. Así que, de acuerdo cómo, cómo seamos el orden que tengamos, el ceder que tengamos en nuestra vida, es lo que va a determinar la virtud. ¿Qué calidad de orden tienes? ¿O cuál es tu cualidad? O sea, en este caso se trata de calidad. ¿Cuál es la calidad de tu orden? ¿De tu ceder? Tú solito sabes. Así que de ahí que vemos en nuestra parasha, el recuento, la división de los campamentos, están cuidadosamente orquestados en un orden, para equilibrar al individuo con la comunidad mayor. Los más importantes, ¿quiénes son los que acampaban alrededor del campamento? El orden más alto, los cojaninos, los alevitas, los sacerdotes. Después venía al este, acá abajo, ¿ok? Pues el este es muy importante. ¡Judá! ¡Judá! Entonces, así se distribuyó para equilibrar a la comunidad. ¿Ok? ¿Cuál era más importante? ¿Cuál es la realidad? A la persona a veces no le gusta eso. Que hay personas más importantes que ellos, en fin, pero bueno, eso la vida es así. Y a tal punto que hasta el mismo eterno escoge personas, ¿ok? Para equilibrar la comunidad. Escoge maestros. ¿Para qué? Para que pueda enseñar la enseñanza correcta, para que puedan de verdad mente enseñar la verdadera, pues, significado de sus escrituras, de sus palabras. Así que, esa es la verdad. Aquí hay una cosa que esto, este orden va a equilibrar, no solamente a la persona, sino al campamento, a la asamblea, ¿ok? El Rabino Edessler identifica el nivel más alto de orden como que significa orden en aras de la unidad de función. Quiere decir que el orden, el orden del liderazgo, el orden de todo, ¿qué cosa va a ser en nombre? En nombre. Cuando acá lo conoce en aras, en verdad es le shem. O sea, en nombre, ¿de qué es? De la unidad de función. ¿Para qué? Para que la gente pueda funcionar como una unidad. Porque esa es la clave. O tener ese orden de liderazgo de esto, de lo otro, ¿para qué? Para que la asamblea pueda funcionar en unidad. La unidad es muy importante. Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad. ¿Ok? Eso. Entonces, en este nivel de orden, los componentes separados están organizados y conectados de tal manera que se mezclan en un todo unificado. ¿Ok? Hay, o sea, el orden, hay ese diferente orden, esto, otra cosa, pero de tal forma que en ese orden, de esa ordenanza, vamos a decirlo así, hay esa unidad. Está, eso es lo que se trata. Es un todo unificado. ¿Ok? El orden de los campamentos israelitas descrito en la Torah es una ilustración de esta forma superior de orden. La separación de los individuos y la separación de los diferentes grupos impide alcanzar los objetivos. Si imagínense una asamblea que todos se creen en maestros. no, no, el maestro está diciendo no, estoy equivocado, esto es así. Imagínense el caos. Sin embargo, mezclarlos a todos en una más unificada tampoco es bueno. Más bien, el sistema óptimo es cuando cada individuo utiliza su midot, ahí está, su cualidad, ¿ok? y habilidades únicas dirigiendo esas habilidades a un propósito, al conjunto para alcanzar la plenitud espiritual, cada individuo aprende a los demás. Así que en este orden, este llamado, que le tengo a llamar a uno son estos, uno son los otros, qué sé yo, para el conjunto, a la unidad, ¿qué cosa es? es porque va a llegar a esa plenitud espiritual y cada individuo aprende a los demás. Hay personas que tienen una alabanza increíble, que te transporta, que verdaderamente te llega a ese nivel espiritual que estás alabando, hay palabras de maestro que te tocan a lo más profundo del corazón, entonces, eso es lo que es, entonces, o seguir y ver el comportamiento de esa persona, ¿para qué? Para que nosotros podamos aprender y esto es la plenitud espiritual para toda la asamblea. El campamento de Israel tenía una estructura interna claramente definida en la que todos conocían su lugar y su propósito, cada tribu, cada individuo dentro de las tribus poseía una identidad y cualidades únicas, como comenta Rashi en el versículo anterior, cada estandarte tenía una insignia, una bandera cubierta que colgaba, el color de uno no era como el del otro, al mismo tiempo cada individuo se mezclaba con el conjunto de Israel para formar parte del propósito para que toda la nación ha sido llamada en alianza a toda la gente que ha sido llamada en el pacto. Así que, ¿cómo verán, amados hermanos? Si de verdad nosotros no sabemos dónde estamos, si de verdad es un desorden si un día crece una cosa, otro día crece otro, un día escucha a este maestro, un día crece al otro maestro y en fin, eso demuestra lo que está aquí. ¿Qué? Primero tu emuná, tu fe, está muy, pero muy abajo. No tienes una espiritual, una vida espiritual formada. Hoy te vas por este camino, hoy te vas por aquí, hoy te vas por allá. Y realmente, déjeme ver si hay otro más, ahí terminamos. Para poder terminar el día con, déjeme ver. Poner en toda la pantalla. Ok. Así que, ¿cómo verán? Algo que no pareciera importante se convirtió en algo muy importante. Sobre todo, entender eso, como dije yo, es, es como el orden, el orden que tú tienes, el orden que tú seas, verdaderamente, al estudiar, a la fe que tienes y todo, es lo que demuestra cómo está tu cerebrito, cómo está aquí, lo que está pensando, y acuérdense que cerebro y corazón, tus sentimientos, y ese es el problema, que cuando no hay orden, cuando hay arrogancia, cuando la gente se cree más grande que otro, y en fin, todas esas cosas, hace todo este caos y este desorden de confusión que lo único que trae, verdaderamente, es a la gente, al pacto, las llevan por el camino ancho. Como dice, que el camino ancho es grande y muchos entran por ahí y se va a la perdición. Por eso que, amados hermanos, la puerta estrecha, es una puerta estrecha que hay un orden, un orden que entendemos que nosotros no nacimos en este camino, que fue un pueblo que fue llamado, que fue este pueblo que tiene la lengua, que fue este pueblo que tiene la Torah, este pueblo que conoce, que tiene los jajamín, los rabinos y gente de la época de Yeshua, de antes de Yeshua, porque desde la época del exilio babilónico ahí empezó todo y entonces ahora venimos nosotros a querer cambiar el calendario, a querer declarar nuevas lunas, a querer declarar fiestas, ¿qué es esto? Entonces, ahora están entendiendo que esa persona tiene aquí problemas. ¿Por qué? Porque, primeramente, es soberbia. Segundo, no tiene orden espiritual. Puede creer cualquier cosa. Y si su vida espiritual está en ese caso, o sea, en ese camino, digamos, no lo escuchen, amados hermanos, no lo escuchen. Búsquense maestros que los lleven por el buen camino para que tengan un orden espiritual en su vida y también le apliquen a su vida cotidiana. Así que ya saben, si son un poco desordenaditos, aprender a ordenar las cosas porque eso es lo que demuestra lo que hay aquí adentro. Así que espero que hayan disfrutado esta clase, de verdad, de cómo empezamos el Sefer Barim en el libro de números y ya este es prácticamente el libro El fin de la Torah porque Sefer de Barim que son las palabras de Moshe es como Mishná Torah, repetición de la Torah. Así que ya verdaderamente es increíble cómo vuela el tiempo así que aprovechemos los días porque como dice la palabra los días son malos. Así que tenemos este hoy para cambiar, para enderezarnos, para aprender a ordenarnos y de verdad sobre todo a someternos a ese pueblo maravilloso que de verdad no someternos pero a escuchar, a aprender de ellos porque eso es lo que es. Porque tienen una posición de liderazgo porque fue el pueblo escogido, ustedes me serán mi tesoro especial y de verdad es que son un tesoro especial sobre toda la tierra. ¿Ok? Y eso es lo que tenemos que, de verdad la gente que los odia al pueblo judío que tiene oventisemitismo eso de verdad va a ser separada de la comunidad de Israel porque es de verdad realmente nuestro Mashiach es el judío de los judíos es el rey de los judíos y ahí hay que tener mucho cuidado. Pero en fin ustedes saben que yo siempre le doy a esto porque no me voy a cansar de verdad hay una persona que me está escuchando y eso es lo que tiene que ver porque sobre todo en este tiempo que va a avanzar cada día más Israel se va a quedar solo pero Israel ahora es el pueblo judío ahora se trata del pueblo judío y ese odio al judío que estamos viendo todas esas protestas por las naciones en Estados Unidos en fin que el eterno nos ayude amados hermanos a que no haya nada en nuestro corazón de antisemitismo porque ese antisemitismo es el que ha existido siempre ese que llevó a que los judíos pasaran por todo desde que los romanos lucharon de la tierra pasaron por Europa por los pogromos en fin por todo lo que hizo Inglaterra después la iglesia católica la inquisición en fin y llegó hasta el holocausto y ahora ha habido como un tipo segundo holocausto y el mundo está defendiendo es como si defendieran a Hitler la gente no se da cuenta que ciego que está el mundo pero bueno Baruch Hashem para los que el eterno nos ha iluminado y de verdad nos ha mostrado el camino y de verdad tener ese amor por el pueblo judío porque sabemos que verdaderamente Yehudá 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 le quita la Dalet y tiene Yud Hed Bab Hed el nombre de Hashem y la Dalet es la puerta así que esa es la puerta la puerta de Yehudá es la puerta de entrar Hashem porque ahí están sus palabras así que bueno ahora sí me despido como siempre agradecida por todo lo que mantienen en oración por la gente que está apoyando en su ministerio y por favor como siempre les pido eso sí les pido de verdad ayúdenme compartan los videos que el eterno me los bendiga que el eterno los guarde y será hasta la próxima que tengan un bendecido Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom